¡Suscríbete al canal! Un par de horas hice un video y me salió el autor Martínez Vamos allá, vamos a buscar primero a... Bueno, tampoco me va a costar mucho porque Argentina era una de las sedes Así que aparece casi primero Vamos a llenar esta página Lo primero a pegar es el escudo Vamos a intentar hacerlo lo más recto posible, pero no sé Ahí está Perfecto, escudo pegado Vamos con la primera parte de este mosaico Ahí está Esto es complicado Tiene que quedar bastante bien Ahora que un poco separado Hubiera preferido que las figuritas de los equipos sean de una sola Porque me cuesta mucho armar mosaicos Pegamos a Armani que ya se recuperó del COVID y va a estar presente en la selección Andrada que no va Creo Martínez cuarta Vamos con Foyt que lamentablemente pagó los platos rotos en el empate contra Colombia Y está bien, no despejó, pero Marquesín tampoco hizo tanto para atajarla Foy muy callado y es que entre Figu y Figu tengo que hacer un corte Así que no sé qué tan disparejo que hará el video Tenemos la primera página llena de Argentina Vamos con la segunda Ahí está Lautaro Martínez que fue el último Se cortó El video Quería hacer una sola toma para no tener que editar Pero creo que voy a tener que editar igual Maldita sea Ahí pegábamos a Agüero Que obviamente dice que es jugador del Manchester City en la figurita Pero ya es de Barcelona Lo cual me resulta extraño es que Guardiola, el técnico del Manchester City Siempre dice que Agüero es un excelente delantero Un gran jugador Sin embargo lo dejó ir así nomás Si fuese tan buen jugador No lo vas a dejar ir así Pero bueno, es raro, no sé Vamos con la última página Cinco últimas figuritas A ver la suplente Que otra vez La camiseta titular no es la que desea usar en la Copa América Ya tenemos otra Pero bueno Estas últimas tres figuritas son como para rellenar Porque no Son muy meh Como que por alguna razón tenían que tener 29 figuritas cada selección Y dijeron vamos a A buscar en Google Imágenes 3 Y ya está Última figurita Miren que genialidad Llenamos Argentina Completamente lleno Gente espero que les haya gustado Si es así denle like, comenten, compartan Y suscribanse para más videos así Nos vemos en la próxima Adiós